... ...desarrollarse profesionalmente en un entorno rural es complicado... ...más aún siendo mujer... ...conocemos a Estela Cuadrado... ...una emprendedora que decidió crear un laboratorio de cosmética natural... ...en un pequeño pueblo de Toledo... ...mejorada, su pueblo natal. Tras varios años de trabajo ha sido reconocida recientemente... ...por el gobierno de Castilla-La Mancha... ...como mujer rural destacada de su provincia. Me enteré con muchísimas sorpresas y a través de una llamada de teléfono... ...fue en este caso el alcalde de mi pueblo, José Carlos... ...que me llamó y bueno, la verdad que cuando vi que era él en el teléfono... ...pues lo último que me esperaba era que me iba a decir eso... ...o sea, totalmente sorprendida y un poco incluso incrédula... ...al principio de la conversación cuando me lo contó... ...él me dijo, dice, bueno, ya te llamarán para confirmártelo... ...y yo claro, yo me quedé así como diciendo... ...bueno, me voy a esperar a ver si de verdad me lo confirman o qué... ...y nada, un par de horas, dos horas y pico después... ...me llamaron del Instituto a la Mujer para confirmármelo... ...y entonces bueno, ya ahí sí que me lo creí... ...digo, bueno, pues parece que esto va en serio. En 2012, tras perder su trabajo... ...decidió crear Ártica Biocosmética. Yo trabajo en una empresa por cuenta ajena... ...y bueno, en el verano del 2012 me vi en el paro... ...entonces bueno, pues surge como una necesidad... ...de ocupar y de reinventarme... ...para poder ocupar mi vida laboral. Ingeniera agrícola y enamorada de la botánica y la química... ...Estela Cuadrado supo combinar estudios y afición... ...al crear Ártica Biocosmética. Al empezar a hacer jabones y empezar a formular cremas... ...por un lado tenía la parte botánica... ...por la rama profesional de ser ingeniera agrícola... ...y por otro lado también mezclaba la parte química... ...que me gusta tanto y bueno, a mí me encanta... ...y pierdo la noción de tiempo cuando me meto en el laboratorio... ...sobre todo cuando hay que formular... ...o cuando hay que hacer un producto nuevo... ...para mí eso es un tiempo extraordinario. Aunque parezca que emprender un negocio con éxito... ...en un pueblo de poco más de mil habitantes... ...tan solo ofrece inconvenientes... ...vivir en un entorno rural también nos brinda múltiples ventajas. Para mí tiene muchísimas más ventajas de los inconvenientes... ...un pequeño inconveniente... ...bueno pues no siempre los repartidores vienen a la hora que tú quieres... ...hay una serie de servicios que están más limitados... ...pero tiene muchísimas ventajas... ...y es que estoy en el campo... ...a mí esto me sirve para inspirarme... ...yo salgo a pasear en cualquier sitio... ...por cualquier camino de mejorada... ...y para mí eso es una fuente de energía enorme... ...para desarrollar mi trabajo". Consciente de las limitaciones a la hora de comercializar... ...Estela Cuadrado creó su propia página web... ...y gracias a ella... ...sus productos salen casi a diario de mejorada... ...y se distribuyen por toda España. "...tú imagínate que yo pongo una tienda... ...de cosmética mejorada... ...pues quizás el tráfico de gente que pasa por esa calle... ...o por este pueblo... ...es inferior a si estuviera en una gran ciudad... ...eso es evidente... ...pero es que estando en internet... ...para mí todo son ventajas... ...porque hay una tranquilidad absoluta... ...la actividad la desarrollo contra toda normalidad... ...y para mí son todo ventajas". Esta empresaria supo aprovechar una antigua vaquería familiar... ...para convertirla en lo que hoy en día es su laboratorio. Pues bienvenidos a mi laboratorio... ...y bueno ahora voy a empezar... ...como fueron los inicios de Ártica Biocosmética... ...que fue labrando jabones. Para hacer un jabón es imprescindible utilizar... ...un alcalin, que en este caso es el hidróxido sódico... ...y un agua, que vamos a utilizar agua destilada... ...luego lo vamos a mezclar con una parte grasa... ...que va a ser aceite de oliva... ...rosa en bosqueta... ...y arragón, todo ecológico... ...y luego le vamos a añadir un aceite esencial... ...para añadirle propiedades y también olor a ese jabón. Ahora lo que vamos a hacer es pesar los aceites... ...que van a completar el proceso, los ingredientes... ...para hacer un jabón, luego lo mezclaremos todo... ...lo batimos y ahí se empieza a producir... ...ese reacción química que es la saponificación... ...que al final da como resultado el jabón tradicional. Bueno, pues después de batir durante un ratito... ...pues ya tenemos preparado nuestro jabón. Aparte de los jabones, producto con el que Estela... ...inició su nueva etapa profesional... ...en Ártica Biocosmética se puede encontrar... ...hoy en día una amplia gama de cosméticos... ...todos ellos de procedencia ecológica. Como podéis ver, aparte de los jabones... ...pues tiene un peso importante dentro de la marca... ...las cremas, las faciales corporales... ...los aceites, el contorno de ojos... ...y lo último y más novedoso son las aguas micelares... ...totalmente ecológicas. Fíjate, empecé con 15 productos, ya llevo 24... ...y cada año voy incorporando una media de dos o tres productos nuevos... ...que se van añadiendo a los anteriores. Sin duda Estela Cuadrado es un ejemplo de mujer emprendedora... ...que supo transformar la crisis en una oportunidad.